La primera vez que vi a Sam Killerman en una charla de TED, captó mi atención desde la primera frase. No soy gay. Sam lleva más de 10 años estudiando el género y ha escrito un libro sobre ello. La razón por la que la gente asume que soy gay no tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con el género. El género y la sexualidad a menudo se meten en el mismo saco, pero son dos cosas diferentes. Sam y yo nos hemos reunido y me ha podido dar una lección sobre el género en su totalidad. Ahora, empecemos con toda esta conversación sobre el género. Utilizas un mecanismo o un personaje llamado el hombre genderbred. Persona. Oh, lo siento, perdón. Perdón, la persona genderbred. No pasa nada. Me resulta de gran ayuda pensar que el género tiene varias categorías distintas. La identidad de género, que es cómo defines tu género y cómo te ves a ti mismo. La expresión de género, que son las distintas formas en las que nos presentamos y desempeñamos el género a través de acciones, nuestra forma de vestir o nuestro comportamiento. Y el sexo biológico, nuestro sexo anatómico. Las características físicas que forman parte de nuestro cuerpo, que para muchas personas supone que somos del mismo género, pero no. Entonces, la expresión de género es la forma en la que nos presentamos ante el mundo. ¿Puede referirse a la forma en la que vestimos? Sí. ¿La forma en la que nos peinamos o... O no. ¿O utilizamos algún producto? Sí. Todo lo que esté relacionado con el mundo exterior, ¿no? Sí, es una forma perfecta de pensar en ello. Como por ejemplo, esto es gracioso. La forma en la que estoy sentado ahora es una expresión muy femenina, porque las formas de sentarse se asocian a un género u otro. Sin embargo, yo estoy a lo más prending. Sí, tú estás a lo más prending. No me dejas espacio suficiente para espacararme yo. Esta es la forma masculina de cruzar las piernas. Es bastante incómoda para mí. Es como demasiado. ¿Yo estoy bien? ¿Sí? Sí, es como el yoga. Bueno, ahora como las chicas. Vale. Entonces, el género es diferente a la orientación sexual. Sí. Pero mucha gente lo confunde. Sí, el género es cómo te acuestas. La orientación sexual es con quién te acuestas. Ya lo pillo. Si no lo habías escuchado, es algo importante. Hablemos de penes y vaginas, ¿podemos? Sí, deberíamos. Vayamos directamente al grano. Si no has hablado ya de penes y vaginas, tenemos que hablar de penes y vaginas, porque es en lo que todo el mundo piensa de manera inmediata. En cuanto dices género, cualquiera que pase por aquí y nos oiga decir la palabra género, lo primero que le vendrá a la mente son los genitales externos. Pensarán en penes y vaginas. A efectos de nuestra charla, la conclusión es que nuestros genitales externos no dictan nuestro género, ¿verdad? Sí. Gracias. 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 Gracias.